¡Opaí! ¿Qué pasa, hombre? Bueno, estamos a 20 de julio. La parada después de la última feria, que ha sido a lo del mar, pues luce una bandera alemana, gubernamental, una de Gran Bretaña, la nacional arriba de todo, que pese a estar en la zona de tierra hostil, no ha habido, afortunadamente, ningún contraataque, y la de Francia, en otra difuminada, en la parte de aquí de la derecha, de frente, pues, la parada. Esa bandera también hace tiempo, también era producto de boicol, y como si se pudiera consumir hasta un producto de allá de la France, los chigales estos que eran tan demócratas y eso, te podían abusarar. Figura una, basada en una fotografía, naturalmente, hablamos de otros tiempos, en la cual está un servidor con trinic, en la parada, hay colores a funda pala, y se vive plácidamente. Es el momento de ese paraíso, de esa historia mística que todo el mundo ha tenido, o debería haber tenido la suerte de haber podido vivir. Este es un viejo pañuelo que lo he intentado, para las proclamas estas de los que al final están pendientes, los capítulos de San Fermín, es un pañuelo muy antiguo, de cuando los todos, pues eso, un paisano corriendo, un San Fermín ahí, casi ya, de ventras doradas, y con su tiempo que un pañuelo de mucho costil. Con la chisma americana, los 61 recién cumplidos, bueno, ya ahora ya casi, hace 16 días, que dentro de nada pasa el tiempo volando. Y otro, otro especie de azulejo, del año 1927, de una pamplona que aunque ya tenía, es un chistular ahí, es tal escudo de la ciudad, y la lectura de Pamplona, Ferias y fiestas de San Fermín, marca, pues fíjate, casi, casi, para dentro de 10 años hará 100 años, o sea, este cartel tiene 90 años, a los que espero yo vivir, por lo menos para estar dando la matraca, si Dios quiere, si vos te hago, que decía, llega para el chulis, vamos, bueno, ante el sustento que nos ha vecino, y, ¿cómo canta el gallo de venido, eh? ¿Cómo canta? Bueno, pues, por cierto, hace días que no iba por el bar, no sé dónde, antes, iba andando, luego en silla, y ahora parece ser que el hombre, le cuesta un poco más caminar, ha amanecido el día un poco fresco, pero se está como Dios, porque ese calorazo que ha imperado últimamente, te da una machaca, matraca, que bueno, en fin, eh, os voy a enseñar, os voy a enseñar cómo, cómo se mueven las banderas a las que me estoy viendo, eso sí, sin dejarme a mí mismo de retratar, para que, este, a los aros de plata, del pirateo, de la costufrencia, el poquitito, este me lo hizo, este me lo hizo Sandra, cuando la, lo de Viva México, cabrones, ¿sabes? Y bueno, ¡oh, madre! Bueno, vaya hombre, ahora se han quedado quietas, se han quedado quietas, pero mira, qué nubes, mira, 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 ¿ves lo que os decía? Por ahí está Alberto Chupi, funcionando, el hombre, con la máquina que este año está trabajando él solo, no sé si es que no llega dinero, es que llega solo para los delincuentes y los extranjeros, ¡ajaja! ¡as tú no sepas! La verdad, la verdad, la verdad, y bueno, mira, Nujesa, y bueno, rellenando tiempo para el vídeo, y eso, la casa de enano ocupada por la de Pablo, o la de quien sea, pues tiene ahora niños, hay ahí los amigos, y bueno, está ambientado el bar, preparándose para abrir a las 11 de la mañana, y así un recurrido, para que veáis el tema de las banderas, que somos vendedores de banderas, entre otras cosas, bueno, tenemos aquí a la puerta, el chinglatero, tenemos que comprar uno nuevo, 12 euros, ahí donde, Leto, la castellano y leonesa, el origen de todo, el pendón de España, la de León, la pequeñita de León, las chismas sin cristales, la de las fallas, San Mateo, aquí os, un maniquí esperando, no sé qué mirada, ahí al prepotente del potente, la del Toro, Tauromaquia, y a la vez el ejército, un biciclista, que ha venido de visita, hola, el cuadro de su majestad, la asturiana, esa marcanda, la de España, la de Euskadi, mira, hemos puesto la de Euskadi, porque ayer, fue el cumpleaños, el sorional, el quinto de Jesús, que estuvo un tiempo allí, Julio, la Virgen del Carmen, para el tríptico aquel, en homenaje a la pamplonica, esa, otogenaria y carlista, que sacó la bandera de España, en San Fermín, y casi la queman, manda cojones, a lo que hemos llegado, Dios, Pate y Rey, carlista, habrá que volver otra vez, a los onomastopéyicos, aunque no los hayamos vivido, pero esto, ya que defienden ellos, lo de un agresir civilismo, que fue una masacre, entre hermanos, y antes una república, y otra república, que joder, fíjate tú como se las pintaban, pues al final vamos a acabar todos, Mario, buenos días, tenga usted, aquí con la historia, y en fin, esto es todo, desde Samillán de los Caballeros, para el resto del mundo, dice que si teníamos alguien en este jado, es el señor Mario, no le veis, ¿no? Claro, como es, posiblemente, todo bien, bien, descansaste, bien, y tú, voy a guardar esto, venga, me alegro verte, hasta los mayores, se les olvida también, los gestos aquellos del bien y tú, pero bueno, se va perdiendo todo, todo lo que quieren que se pierda, la gente no va a mesa, la gente se hace de izquierdas, aunque no saben lo que es eso, otros hacen de derechas, otros tienen mucho dinero, y son comunistas, pero se compran unos pedazos carros de la hostia, en fin, el mundo al revés, los hombres quieren ser mujeres, las mujeres no quieren parir, pero quieren ser abortivas, no hay niños, o sea, hay la que se avecina, la que se avecina, gracias, siempre.